Hola amigos de Inglés en Irlanda. Estamos ante una nueva entrega de Inglés en Irlanda y esta entrega pretende aclarar un concepto que en otras ocasiones hemos tratado, pero en esta ocasión vamos a intentar explicarlo en detalle. No largamente, pero en detalle. Cuando uno ha podido ver los resultados dentro del sistema educativo irlandés y cómo trabajan y después regresa a su país con sus hijos y comprueba cómo ese otro sistema educativo que siempre lo ha vivido y que los niveles de primaria, secundaria, bachillerato o la high school en otros sitios no ha podido entender, pero con tus hijos puedes perfectamente ver y valorar cómo funciona un sistema educativo. En este caso nos vamos a centrar en lo que es el tema de los exámenes. Los exámenes si son estándar, si son aplicados para todos de una misma manera irregular o de una forma diversificada y autónoma por parte de cada profesor. Que eso es lo que sucede dentro del territorio español. Es decir, en el territorio español, para el que no lo sepa, cada profesor decide cómo examina, decide qué preguntas pone y decide cuánto vale cada pregunta. Y los criterios de evaluación, es decir, cómo va evaluando, pues los pone cada profesor. Sí, ya sé que la ley dice que existe un departamento, que el departamento supervisa, que los criterios son comunes, que las valoraciones se tendrán en cuenta de forma común, pero la realidad es que cada profesor realiza el acto de evaluación de forma autónoma, libre, independiente y con sus propios criterios. Eso hace que, de entrada, todos aquellos que se examinan el sistema dentro del territorio español, sea por comunidades, País Vasco, Cataluña, póngase usted donde quiera, cada profesor decide cómo y de qué manera. Y cuánto vale cada examen, cuánto vale cada pregunta, los trabajos, cómo se valoran, etc. Eso nos lleva a que cada profesor hace que la variabilidad de exigencia en grupos es diferente dependiendo de cuántos profesores hay en el territorio. Sí, existe una cuestión de diversificación, diversificación y variabilidad. Tantos profesores, tantas ideas, tantas exigencias, tantos criterios, que al final el mapa de conocimientos que los alumnos van obligados a tener, pues es muy diferente. ¿Cómo se hace en Irlanda? Pues sencillo, igual que en el sistema inglés, que son amigos de normas estándar, no obstante se desarrolló todo un sistema en la Segunda Guerra Mundial de intentar formar de forma estandarizada a todos aquellos que no sabían absolutamente nada. Es decir, cuando todos los hombres se fueron a la guerra, en Inglaterra tuvieron necesidad de establecer unas normas para que cualquier persona que se establecía en un puesto de trabajo, que cubría un puesto de trabajo de un hombre que estaba en la guerra, pudiera hacerlo. Es decir, las mujeres. Eso hizo que se desarrollaran todas las normas de la British Standard para la industria, la estandarización dentro de los hospitales y también, cómo no, en la educación. Y en Irlanda en concreto, uno tiene que las normas, las formas de examinar los valores de las preguntas están previamente establecidos por criterios desde Dublín y son consultables por todos aquellos que se enfrentan a los exámenes desde el principio del curso. El profesor pues prepara, pero examina otra persona, otro organismo y evalúa otro organismo y lo que sería el examen está puesto por un organismo. De tal forma que participan en lo que sería la extracción del conocimiento de los alumnos que han obtenido durante ese año escolar, participan muchas personas, se ponen de acuerdo y definen ese estándar. Eso hace que todo el mundo se homogeneice en los conocimientos y en las formas de obtenerlo, pero sobre todo en la valoración de cada uno. Y que los conocimientos con esa valoración estén más bien balanceados, estén equilibrados. Es decir, que el 6 con respecto a los conocimientos obtenidos para conseguir ese 6 sean homogéneos en todo el territorio. Eso en España no existe y no existe por lo que he explicado al principio. Cada profesor decide cómo, cuánto y de qué manera pregunta, cuánto vale cada pregunta y decide también cómo esa pregunta tiene que ver con lo que ha explicado en clase. Vuelvo a insistir en que existen los departamentos, pero los departamentos como tal son figuras administrativas que, entre comillas, intentan colocar una homogeneidad, pero no lo consiguen. ¿Por qué? Porque dentro del territorio español existe una norma que es libertad de cátedra, que en su día existió para lo que eran las universidades, pero poco a poco fue descendiendo hasta los últimos peldaños de la educación y eso ha llevado a que cualquier profesor, cuando existe un compañero o un departamento que le exige una coordinación, rápidamente levanta la bandera de libertad de cátedra. Es decir, yo puedo enseñar a mis alumnos de la forma que quiera, puedo examinar de la forma que quiera y crea con mejor y conveniente y puedo evaluar a los alumnos de la forma que yo considere mejor. Existen unos elementos mínimos que la ley establece y que, por lo tanto, me tengo que sujetar, pero la realidad es que no es como en Irlanda. En Irlanda la norma, el examen, está estandarizado, está equilibrado. El profesor no coloca el examen, el profesor no pone el examen, el profesor no evalúa el examen. El profesor tiene la obligación, la responsabilidad de que sus alumnos aprendan y consigan los conocimientos por los que más tarde serán preguntados y evaluados. Sé que cuando se habla de resultados todo el mundo se pone muy nervioso. ¿Por qué? Pues porque a nadie nos gusta que nos comparen, nos midan, que nos digan que esto es mejor y aquello peor. En este caso no pretendo tal cosa. Simplemente pretendo dejar claro que el sistema dentro del territorio español con respecto al territorio irlandés es diametralmente opuesto. Y vuelvo a recordar que las situaciones de Irlanda y España en lengua y en matemáticas son mucho más favorables para los irlandeses que para los españoles. Dirán que las normas y los tipos de exámenes de Irlanda son más parecidos a la prueba PISA, que es la norma y la prueba estandarizada internacionalmente para todos los países. Pues puede ser, pero lo que sí es cierto es que detrás de esa norma, detrás de ese tipo de examen estandarizado existen unos conocimientos que se logran, que se obtienen. Por ejemplo, el tema de la lengua. Irlanda está de las primeras posiciones y España no. Y bueno, pues la realidad es que existen elementos como por ejemplo la lectura, que en Irlanda se ve todo el mundo lee, se vende mucho libro, se tira mucho periódico y en España pues no tanto. ¿Por qué será? Bueno, pues eso no es ya académico y no es escolar, pero sin embargo sí que podemos decir que desde aquí, desde Inglés en Irlanda, vemos diferencias entre lo que se hace en un país y en otro. Bueno amigos, hasta aquí nuestro episodio de hoy. Gracias por seguirnos, gracias por seguir Inglés en Irlanda y hasta la próxima, que seguro que puede interesarles porque Inglés en Irlanda lo único que pretende es hacer reflexiones sobre las diferencias entre dos países, España e Irlanda. Para que cada uno tome nota y vea que existen otras formas de hacer las cosas, de vivir las cosas, de gestionar las cosas, de administrar las cosas. Gracias por estar ahí y hasta el próximo episodio en Inglés en Irlanda. Chao. Chao.